Increíble, ¿no? ¿Cómo fueron dándose las cosas? Y más que tú, tomaste un rol protagónico en fases importantes. Sí, bueno, la verdad que por eso yo creo que el apodo del talismán o del amuleto, ¿no? Me acuerdo que, si no mal recuerdo, no sé si fue el perro Bermúdez el que puso ese apodo. ¿Y te gustaba? Pues, era como que, pues yo lo daba así como que, pues, X, ¿no? ¿Por qué lo pusieron así? Porque, pues, cuando yo entraba, a los 5 minutos o 10 minutos que me daban, 15 minutos, pues, hacía gol. Y casi siempre era, o cuando entraba, íbamos empatados o íbamos perdiendo. Entonces, o era para ganar o era para empatar. Entonces, bueno, entraba con esa mentalidad, ¿no? De querer hacer gol, querer hacer gol y, bueno, se daba al final de cuentas. ¿Tenías un apodo antes del amuleto del talismán o no? En mi barrio, ahí en mi casa, todos los amigos me conocen por el huesos. ¿El huesos y eso? Porque era muy delgado, era muy delgado en fuerzas básicas y todo eso, era muy, muy delgado. Entonces, se quedó como que el huesos, el huesos, el huesos. Hasta que te comas. Hasta que ya. ¿Cómo pasaste del huesos al amuleto, verdad? Y aparte en el equipo de tus amores. Sí, claro. Vi una foto de que, pues, traías la camisa de rayados que todavía decía aquí confía o una cosa de esas. Sí, esa foto, de hecho, me la pasó mi tía ahí en, de los, los recuerdos se quedan, ¿no? En fotografías. Y fíjate, yo, yo, en el grupo que tengo con mis tíos y todo, le, me manda, me manda mi tía la foto, la pone ahí en el grupo y, y uno de mis tíos dice, ¿te acuerdas? Desde cuando era chiquito, porque casi siempre traía esa camiseta, casi siempre. O sea, siempre traía la de rayados. Siempre traía la de rayados. Y me acuerdo que, ahí me comentan, mi tío en el grupo, me dice, nosotros nos acordamos que te preguntábamos de que, ¿esa camisa quién es? No, de Monterrey. ¿Y qué vas a hacer? Yo voy a jugar con Monterrey, yo voy a jugar con Monterrey, yo voy a jugar con Monterrey. Siempre les decía, ¿sí? Entonces, prácticamente, ya lo traía, yo creo, ya en, en, en mente, ¿no? Y bueno, gracias a Dios se, se dio la, la oportunidad de poder debutar ahí.